Un rayo que termina matando a una pareja de esposos que se encontraba con su ganado, con sus ovejas. Sus ovejas también resultaron afectadas y hasta sus mascotas. Nuestro compañero Raúl Cabrera en la zona tiene todos los detalles. Raúl. Buen día. Buenos días, Pamela, Claudia. Efectivamente, la pareja de esposos Alejandro Zamata Huamaní y Sira Aquina, ¿no? Lamentablemente fallecieron fulminados por un rayo en una comunidad campesina de la provincia cusqueña de Paruro. Según información de los lugareños, el hecho ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde, ¿no? Cuando esta pareja, digamos, ponía a buen recaudo a sus ovejas y en ese momento el rayo cayó y les mató a esta pareja, pero también veintiséis ovejas, ¿no? Y un gatito que tenían como mascota esta pareja. Tras el hecho, las autoridades llegaron al lugar y constataron de que en un radio de cincuenta metros, ¿no? Estaban regados los cuerpos, ¿no? Tanto la pareja y también de las ovejas y el gatito. Y tuvieron que, digamos, enterrar a los animalitos en una poza, ¿no? Mientras que las autoridades realizaron algunas acciones y, bueno, el día de ayer entendemos que se dio la cristiana secultura a esta pareja de esposos. Lo preocupante es que las comunidades siempre han pedido que se coloquen los pararroyos en estos lugares. Sin embargo, las autoridades han señalado que es un poco complicado porque las viviendas están alejadas, ¿no? Porque las familias se dedican al pastoreo de sus animales y viven en zonas alejadas, por lo que señalan que es un tanto complicado, en todo caso, colocar nuestros pararroyos. Lo que han pedido es que, más bien, cuando callan los rayos, las personas puedan alejarse, ¿no? De los objetos metálicos a veces que puedan tener, por ejemplo, un celular o algún objeto metálico que está cerca de ellos. Están moviendo las imágenes, ¿no? Lamentablemente, el ganado sin vida ya los están enterrando incluso, ¿no? Y ahí está también una de las mascotas que terminó afectada. Tremendo, Raúl. Al igual que con Kinge lo conversábamos, ¿no? Ojalá que no se vuelva a repetir esta situación. Las autoridades estén atentas. Pero tenemos más desde Cusco porque...